A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelitze Cortés. Vamos a presentarles entonces la sección de Yelitze Cortés, como todas las semanas en la voz, en esta tira de la voz de los expertos, la tenemos conversándonos de casos y cosas de condominio. Vivimos en condominio y hay muchas situaciones que no aparecen reguladas de manera expresa en la ley propia horizontal. Hay cuerpos normativos que nos solucionan cada caso en nuestro edificio, pero no sabemos cuáles son. Por ello, quiero comentarles hoy sobre estos principales instrumentos para que tomen nota y puedan consultarlos a la hora de atender algún requerimiento de su mueble. Soy Yelitze Cortés, les doy la bienvenida a otro espacio de encuentro de mi sección semanal, Vivir en Condominio por Radio Comunidad. Recientemente publiqué una entrada en el blog sobre este tema, se llama Marco Jurídico de los Condominios, y allí pueden ampliar un poco más con detalle esto que vamos a ver hoy. Revisemos cuáles son estos instrumentos. Empecemos por citar, bueno, la norma por excelencia para inmuebles, bien sea residencial, comercial o de oficinas. Esta es la ley propia horizontal. Esta ley, bueno, fue publicada en 1983, pero en realidad data del año 58 porque fue simplemente una ligera reforma que tuvo en 1983 y donde el legislador contempló aspectos que consideró para lo en funcionamiento de las comunidades bajo este régimen. Con ella, por supuesto, vamos a encabezar esta enumeración de los instrumentos aplicables en los condominios. Seguimos con el Código Civil. Por tratarse de obligaciones civiles, el Código Civil es aplicable a diversas situaciones del condominio. Contiene dentro de su articulado una serie de normas, cito solo alguna de ellas. El mandato en los artículos 1684 y siguientes del Código Civil, la naturaleza de este contrato, las obligaciones del mandatario, obligaciones del mandante y culminamos con el artículo 1712 con la norma relacionada con la extinción del mandato. Tenemos también en este mismo Código Civil la normativa relacionada con la comunidad. Eso lo vamos a ver en los artículos 760 y siguientes. Uno de los artículos que más citamos, sobre todo en asuntos relacionados con el uso de las cosas comunes, es el 761. Tenemos también el 764 que nos ilustra sobre la regla de la mayoría. La primera parte nos aclara que no hay mayoría, sino cuando los votos que concurren al acuerdo representan más de la mitad de los intereses que constituyen el objeto de la comunidad. Otra de las preguntas más frecuentes en el condominio, consigue su respuesta en el Código Civil, es esta, la de los intereses. ¿Quién no se ha preguntado sobre los intereses aplicables a las deudas en condominio? Esta obligación de pago de gastos comunes son obligaciones civiles, no constituyen deudas mercantiles, de tal manera que los intereses aplicables están aquí en el Código Civil. En este sentido, pues es necesario que revisemos los artículos 1271, 1277 y 1746 del Código Civil. Tenemos por otra parte que el condominio, como entidad de trabajo, debe conocer el contenido y alcance de la Ley Orgánica del Trabajo. Todos, todos los trabajadores del condominio están amparados por esta ley, salvo los trabajadores residenciales, que son los conserjes, que tienen un artículo en esta ley y tienen además la protección que les brinda la Ley Especial que los rige, que es la Ley para la Dignificación de los Trabajadores Residenciales. La Ley de Propiedad Horizontal no dispone nada acerca del trabajador residencial, que era lo que llamábamos antes como conserje. Este término, pues fue eliminado en la oportunidad de promulgarse la Ley Especial que rige este tipo de trabajadores muy común en todo condominio y es la misma Ley Orgánica del Trabajo que nos indica en el título relacionado a las modalidades especiales de condiciones de trabajo, en su artículo 206, que los trabajadores residenciales se rigen por la Ley Especial para la Dignificación de los Trabajadores Residenciales en todo lo aplicable a la materia laboral y por la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto le favorezca. Esta es una ley que recoge la normativa aplicable a este tipo de trabajadores, que son los encargados de aseo y limpieza de los inmuebles y que sean destinados a viviendas multifamiliares, establecimientos e inclusive oficinas, donde se define de una manera clara las funciones del trabajador, los términos de su contratación, el plan de trabajo, que es una figura que existe en esa ley y no en la Ley Orgánica del Trabajo, y otros temas de interés en el condominio. Tenemos por otra parte la Ley Orgánica de Precios Justos. Ahí están sometidos los prestadores de servicios vinculados con el condominio. Por ejemplo, empresas de vigilancia, mantenimiento de ascensores, piscinas y otros proveedores de servicios. Es importante que tengamos conocimiento de esta ley. Contiene también la relación de los derechos individuales de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Su órgano rector es lo que conocemos como la SUNDE, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Veamos otra norma. Vemos cómo la sociedad evoluciona y con ella la necesidad de adaptar normas que coadyuven en lograr la armonía entre los miembros de la comunidad. Un tema que genera muchas controversias es las mascotas en el condominio. Se estima que aproximadamente un 65% de la población convive con al menos una mascota en el hogar. Este es un porcentaje amplio, alto, que nos indica que es necesario que conozcamos la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, que nos orienta y nos guía en el camino a seguir cuando tenemos mascotas en el condominio y dónde acudir en caso de diferencias con vecinos ocasionados con la propiedad o tenencia de animales domésticos en nuestra comunidad. En este mismo orden de ideas nos encontramos también con las ordenanzas sobre convivencia ciudadana. Cada municipio tiene dentro de su autonomía normativa la potestad de sancionar ordenanzas que velen por la convivencia ciudadana. Las ordenanzas tienen por objeto consolidar bases de convivencia ciudadana, evitar anarquía y propender relaciones armoniosas en todas las comunidades. En cada municipio se le asigna un nombre diferente a estas instancias y podemos ver cómo, aunque tengan nombres distintos, conservan en esencia la intervención de la autoridad municipal para servir de mediadores en conflicto, comunitarios de inmuebles ubicados dentro de su jurisdicción y con un fin último, que es lograr conciliación y evitar que las partes se vayan a un litigio. Me refiero, en este caso, a las oficinas de justicia municipal constituidas por oficinas de mediación que funcionan en las alcaldías. Citemos dos ejemplos. En la alcaldía de municipio de Baruta es la oficina de participación ciudadana y en el municipio de Sucre se llama centro de resolución de conflictos. Otro instrumento es el documento de condominio, considerados por muchos como el acta de nacimiento del condominio. Es esa agrupación de normas creadas por el constructor del inmueble y es un documento fundamental para el desarrollo de la actividad de administración en todo condominio, sea residencial o comercial. Su regulación la tenemos en el artículo 26 de la ley propia horizontal. Tenemos también el reglamento de condominio. La ley dispone que este documento debe hacerse acompañar al documento de condominio. A diferencia de este último, puede modificarse por mayoría en asamblea. En este reglamento podemos plasmar todas aquellas normas de uso de áreas comunes, convivencia, régimen especial de áreas comunes, normas para el mejor funcionamiento del régimen y otros de interés comunitario definidos en el artículo 26. Otro cuerpo normativo que interviene en el día a día de los condominios es la Ley de Justicia y Paz. Se concibe, conforme alineamiento de las disposiciones generales de esta norma, como un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales organizados. Una ley, bueno, que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediación para lograr la armonía en relaciones de convivencia comunitaria. Tenemos también la LOPSIMAT, que es la normativa que es aplicable a los condominios, puesto que tienen como entidad de trabajo trabajadores bajo su dependencia. Y no solo los trabajadores residenciales antes conserjes, sino cualquier trabajador que preste servicios y que mantenga una relación de trabajo con el edificio. Me refiero a la Ley Orgánica de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Son muchos, son diversos los cuerpos jurídicos. Estos que he citado hoy constituyen a mi juicio los más consultados, los principales. Los invito a que amplíen esta información en mi blog www.yelitsecortez.blogspot.com. Les recuerdo mis redes, Cortez Yelitze por Twitter, y la cuenta por Instagram es con .dominio. Espero que haya sido de utilidad esta información y, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?